La frase que a continuación vamos a ver es cuando nosotros queremos aclararle a alguien la relación que tenemos con cierta persona, ¿ok? Y también recordemos que yo pongo nombres como ejemplos en las oraciones, pero a la hora de que ustedes utilicen la oración, obviamente, pues van a poner la información de acuerdo a sus necesidades, ¿ok? Ricardo y yo somos amigos. Ricardo and I are friends. Ricardo and I are friends. Ahora veamos la pronunciación figurada. Ricardo and I are friends. Ricardo and I are friends. Great. Once more. Ricardo. Ricardo and. Ricardo and I. Ricardo and I are. Ricardo and I are friends. Entonces, ¿cómo se dice Ricardo y yo somos amigos? ¡Excelente! Ricardo and I are friends. ¿Y esto quiere decir? ¡Esto es correcto! Ricardo y yo somos amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!